Siento muchas calorías, el cuerpo me está temblando, me siento muy alterado, siento estar me encalambrando, de tanto que le he cargado, la nariz ya me ha sangrado, pero la verdad me encanta, parece que ando volando, ya se me ha acabado el polvo, pero aquí traigo más lana, tráiganse unas cuantas otras, pa' seguirle hasta mañana, quiero hacerme unas leñotas, como hace Tony Montana, películas yo no tengo, yo no soy actor ni actista, pero aquí cueros de rana.